Bienvenidos a este tu programa con las lecturas de las cartas. Mi nombre es Alejandro Mayor y estoy aquí para leer tu lectura con las cartas del tarot desde la naturaleza en una parte de mi hogar, tratando de concentrarme, agarrar muy buena energía para recibir la comunicación espiritual para todos ustedes. Así que bien, vamos a ver qué sale en tu lectura. TAURO Estás controlando todos los problemas que han sucedido recientemente, ocupando de tu tiempo y ocupándote de ti mismo. Muchas personas que han esperado verte con problemas porque te tienen envidia y no lo logran porque cada vez te ven contento, te ven solucionando muchas de tus cosas que te han pasado. También veo a esa persona que quiere tratarte, que quiere compartir contigo y está en la espera de compartir contigo. Puede ser un familiar, puede ser una persona que haga parte de tu aspecto sentimental. También veo a una persona que está muy enojada por no haber dominado tu persona. Esa persona quería dominarte. Dice la carta que pensó que tú la ibas a necesitar, pero a través del tiempo tú has podido seguir adelante sin ella, ya sea en los negocios o ya sea en el plano del amor. Harás una diligencia que se puede tener presentación legal o simplemente con un documento, un proceso, un formulario, algo que involucre o que tenga representación legal. Y veo que vas a tener mucho éxito en ese aspecto. También veo visitas que estarás haciendo o que te estarán haciendo a ti. Por otro lado, veo a una persona que te llega a sorprender. Dice aquí en las cartas que con un comportamiento. Así que tienes que tener mucho cuidado en quien confías porque las personas hoy día pueden actuar de una manera. El día de mañana pueden actuar de otra manera. También veo ese crecimiento de esa persona joven, niño o niña. Tú sales ayudando, aportando en ese aspecto. Tratando de apoyar al crecimiento de esa criatura o a los padres de esa criatura. También se ve el número 6 de oro, que habla sobre una inversión, sobre un proceso importante a nivel económico, el cual vas a tener mucho éxito. Por otro lado, veo a una persona de tu mismo sexo, mayor que tú, queriendo tus atenciones, que tú le busques, que tú hagas algo para beneficiarle de alguna forma. Hay muchas cosas que tú has esperado a nivel de acciones de otras personas, el cual no cumplen. No te sorprendas si estás esperando algo de alguien que esa persona no esté cumpliendo. Así que te recomiendo que tienes que confiar en ti solamente y no en lo que vaya a ser otra persona, para que así no te sientas defraudado. Para los solteros, veo a esa persona que te llega a hacer una propuesta muy importante, pero tú tendrás una desconfianza muy grande por ciertas experiencias del pasado. También veo a esa persona queriendo enviarte una fotografía o un video, o enviarte algo a través de un dispositivo para ganarse tu confianza. También puede ser un recibo que la persona te tenga que dar. Por otro lado, veo a una persona queriendo ofrecerte una negociación, un servicio, un intercambio, pero esa persona es muy dominante y quiere todo para ella. Estarás compartiendo con una amistad o familiar de mucha confianza, posiblemente viajando, posiblemente saliendo, en forma de disfrutar. También veo a una persona esperando que tú le hable, que tú le conteste. Por otro lado, te veo confundido en referente a un familiar. Ese familiar que un día está de una manera, otro día está de otra. Dice la carta que eso te tendrá confundido. También puedo visualizar esta reina de espada, identificando de que tú estarás protegido de algo que va a pasar. De pronto pasará algo en un lugar donde ya no vas a estar, o simplemente va a pasar y no te va a pasar nada a ti. Pero sí se ve que algo va a suceder y que será de preocupación para muchas personas. Veo reconciliación familiar. Para muchos puede ser en el amor, para otros puede ser en la familia. También veo creaciones nuevas. Te veo desarrollando una nueva actividad, ya sea de baile, de pintura, de entretenimiento. Y veo que vas a lograr grandes objetivos. También puede ser una situación de arte, cerámica, o cualquier cosa que tenga que ver con entretenimiento. Veo mucha luz y mucho desenvolvimiento, especialmente para los negociantes. A veces que piensas que algo malo te va a pasar por desconfianza. Pero puedo visualizar un número aquí en la carta, el cual dice que tienes ángeles que te acompañan y que no permitirán que te pase nada malo. Pero tienes que hablar con tus ángeles para que ellos puedan demostrar esa compañía que tú tanto necesitas. Tienes que rezar, tienes que pedir y tienes que tener mucha fe, echar para adelante y lograr tu objetivo sin que nadie se interponga. Logra tu objetivo porque tú puedes. Muchísimas gracias por haber visto este video. Que Dios me lo bendiga a todos. Recuerden suscribirse en este subcanal para que no se pierda el próximo video que estaré preparando para ti. Suscríbete ahora y compártelo en tus redes sociales para que pueda llegar la comunicación espiritual y podamos fortalecer las energías. Dios me los bendiga muchas veces y me les abra todos sus caminos. Muchas gracias. Dios me los bendiga muchas veces.